Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 830 del Catecismo de la Iglesia Católica La Iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación. Que Él ha querido Confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés, y lo será siempre hasta el día de la parucía. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso, este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumple el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad, que distingue al pueblo de Dios, es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, La Iglesia Católica tiene siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera, con todos sus valores, bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Cada una de las iglesias particulares es católica. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas, se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres, o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Se entiende por Iglesia particular, que es en primer lugar la diócesis, o la heparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia universal. En ellas y a partir de ellas, existe la Iglesia católica, una y única. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la Iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen la gran Iglesia que está aquí, en Roma, como única base y fundamento. Porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Guardémonos bien de concebir la Iglesia universal como la suma o, si se puede decir, la federación más o menos anómala de las iglesias particulares, esencialmente diversas. En el pensamiento del Señor es la Iglesia, universal por vocación y por misión, la que, echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones y externas diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propio de las iglesias locales, con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la Iglesia indivisa. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica? Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan integralmente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia porque está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honra con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión aunque no perfecta con la Iglesia católica, con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Bueno, pues creo que estos números quedaron muy claros en cuanto que nos hablan de la Iglesia por qué es católica. Me gusta subrayar así como lo pone el catecismo dos dimensiones porque es universal, es total. La salvación y los medios de salvación que Dios nos da son totales en la Iglesia católica y también por la misión que la Iglesia católica tiene que es a todos no solamente a un sector. Hay muchas iglesias entre comillas lo digo cristianas que solamente se enfocan a un sector. Por ejemplo, históricamente ha habido iglesias entre comillas cristianas que solamente buscaban la evangelización de los hombres blancos y ricos. de los pobres los hacían a un lado. Había también algunas otras religiones entre comillas cristianas que solamente son para un país. Entonces, no, la Iglesia católica, la Iglesia de Roma es universal, es total, busca todos los hombres. Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿por qué? Pues porque esa es la misión que Jesús dejó a la Iglesia. ¿Verdad? Buscar a todos, evangelizar a todo el género humano y no solamente a algunos, sino a todos. De ahí que nosotros somos la Iglesia.